Basta ya de ponerse a hablar Si es algo bueno de verdad Sabes que tu vida será Algo que se va a terminar Este es un día más Que no puedo dejar de fumar Mira afuera y no ha cambiado Algo pasa lo has notado Cada día siempre es lo mismo No hay tiempo que perder Vives en un mundo Nada es fantasía Donde día a día Es una agonía Miras hacia un lado Al otro ya con todo Y una motidica No te estás parado Ya da miedo comprar el diario Robo, crimen, asesinatos Oh Dios dime que estoy pagando Y ya no sé qué hacer No sé qué más perder ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.